Ah, está muy bien, sin sintomas. Necesito, oh, lo siento, tengo un vuelo mañana y es la razón por qué necesito la prueba, pero estoy saludable, sin sintomas. Este es mi, dice siete pruebas durante la pandemia y todo son negativas. Ah bueno, perfecto. Mi nombre es Andrea Gómez, pero a veces yo puedo llorar después un poquito. Sí, 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 es normal. No soy triste, es la razón porque es un poco dolor en mi cabeza. Sí. Bueno, mi nombre es Andrea Gómez. Andrea, ok, encantado. Mucho gusto. Mucho gusto a ti, a usted. Entonces te vas a descubrir la nariz. Ok, cubrir mi boca, ok. Ok, ¿sí? Es normal. Ok. Sí, sí, sí. ¿Y yo puedes? Papá, es mejor? Ok. I'm being ready. ¿Qué, tico? ¿Listo? Es siempre en mi... ¿Cuál es la palabra? Tico. 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 Ok, un poco. Sí, un poco. ¿Listo? Ok, ¿estoy listo? Sí. Ok, muchas gracias Andrea aquí. Sí, 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 sí. Ay, mira, es... Muchas gracias a usted. Buenos días. Sí. ¡Gracias!